¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy solamente un canguro! Entonces, pueden imprimir esta imagen o si tienen a su mamá, a su hermano, a su primo que dibuja muy bien. O ellos mismos. Sí, lo pueden hacer. Ya. Nosotros nos dibujamos tan bien, así que... ¿Qué voy a hacer yo primero? Corte esto, profesor Charlinski. Ya, perfecto. Muy bien. También vamos a necesitar un envase de botella de plástico que esté ya vacía, que la hayamos utilizado, porque nosotros con el profesor Charlinski promovemos el... ¡Reciclaje! La van a cortar y va a quedar de esta forma, ¿ya? Luego vamos a medir la mitad, profesor Charlinski. Córteme esto por la mitad, porque así vamos a forrar nuestra botellita que ya tenemos cortada. Córtela, profesor Charlinski. Y va a quedar de esta forma. La pueden ver así. Luego la vamos a forrar. Yo la tengo lista, profesor Charlinski. Muy bien. Tome para que la forre y la pueda pegar. Tengo todas las cositas cortadas, lista también para que las vayamos pegando. Unos ojitos de plástico, o lo pueden hacer también con goma eva. Tienen las naricitas, los ojitos, todo de nuestro koala. ¿Ya, profesor? ¿Tiene listo eso? Sí. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir pegando, parte por parte, la cabecita, ¿cierto? Los ojitos. Los ojitos. Es una actividad que se puede hacer en familia, ¿cierto? Es muy entretenida. La nariz. Tome, profesor. Siga pegándolo usted. Y la idea es que quede así. Nuestro koala. Mire, profesor Charlinski. Nuestro porta lápices. Qué lindo quedó. Lo pueden hacer con goma eva, con cartulina o con el material que ustedes quieran. Y lo más entretenido es que pueden hacer otros marsupiales, ¿cierto? Así es. Y también pueden utilizar más colores. Y ahora quedó lista nuestra porta lápices. Mire, profesor, qué lindo. Increíble. Así que sigamos, niños, con esta aventura de los marsupiales, investigando acerca de cómo, 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 cómo son estos animalitos tan entretenidos y tan chistosos algunos. Sí, como un koala, profesor, soy un koala, soy un koala. No, pero yo no soy un árbol, Maribel. Soy un koala, soy un koala. Mira, yo no soy un árbol, soy un señor. No, soy un koala, soy un koala, soy un koala. Ya, niños, nos vemos. Sí, niños. Soy un koala, soy un koala. Sí, igual. Soy un koala, soy un koala. Y un kankuro. Koala, koala, koala. Sí, koala. Ya, 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 Maribel. ¡Chau!